Durante la temporada de cuaresma, la capirotada zacatecana se erige como un deleite culinario arraigado en la tradición local y cada platillo cobra vida con toques personales que en cada hogar lo hacen único. A la leche yo le pongo canela, clavo, piloncillo, coco, pasas, cacahuate, nuez, todo eso se le pone. Y pues el sazón, mi sazón mía, la pasa, el coco, la grajea, que se vea de colores, los colores, que se vea alegre. Lupita Ortiz, productora de pan ranchero en Drancoso, innova la capirotada a su propio estilo, sustituyendo el bolillo con este deleite local. La que yo hice ahora es de pan ranchero, es creo que nueva porque pues nadie la prepara y la de bolillo es la tradicional. Por su parte, Sandra Cordero, una ama de casa de toda la vida, aporta su toque especial a la capirotada al incorporarle garbanzos. A mí mi mamá me enseñó a hacer la capirotada. Mi mamá me dio la receta, la de garbanzo y la tradicional. Yo la veía y como a mí me gustaba, yo le preguntaba cómo la hacía. Entonces ella me dijo y pues yo me la aprendí. Ahorita ya mi hija y mis nueras saben también. Además, estas zacatecanas señalaron con orgullo la importancia de preservar esta tradición culinaria tan deliciosa. Aparte de ser un platillo muy sabroso, pues creo que mucha gente ya lo está dejando de hacer, de consumirlo. Y es buena oportunidad para rescatar este platillo que es muy sabroso. Yo pienso que las tradiciones no se deben de perder porque es lo que nos enseñaron nuestros antepasados y pues son cosas muy buenas, ricas. Así, la capirotada zacatecana no es solo un manjar de cuaresma, sino un testamento de creatividad culinaria y la transmisión de sabores a través de las generaciones. Cada familia le imprime su sello, asegurando que esta deliciosa tradición perdure por el tiempo. Luis Ángel González, Meganoticias. Mira el video. Gracias por ver el video.